En busca de un amor que no sabe lo que quiere, no, no En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ven y búscame y me lleves No te desesperes nomás, quieres tú lo que quiero yo Tú me lo traes, traes, yo te pido me lo traes, traes No te pidas ya lo que no hagas, si no te amo Tú me lo traes, traes, yo te pido me lo traes, traes No te pidas ya lo que no hagas, si no te amo Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quedas como quiero que me quedas tú En busca de un amor que no sabe lo que quiere En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ven y búscame y me lleves No te desesperes nomás, que eres tú lo que quiero yo Tú todo me lo traes, traes, sino yo te pido Me lo traes, traes, no te pido el cielo que no es Sino tu amor Tú todo me lo traes, traes, sino yo te pido Me lo traes, traes, no te pido el cielo que no es Sino tu amor Me lo traes, traes, no te pido el cielo que no es Me lo traes, traes, no te pido el cielo que no es Me lo traes, traes, no te pido el cielo que no es